RCC Noticias, de última hora. Así como los tableros que estarán recibiendo en la primera quincena de febrero. Por otro lado, llegaron a la zona de obras uno de los ocho tubos de impulsión previstos para la estación de bombeo del arroyo Ñembucú, junto con otros componentes hidráulicos durante el pasado fin de semana. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC informó que dichos componentes cuentan con 8 metros de longitud, 1,50 metros a 1,30 metros de diámetro y 7 toneladas de peso, y están destinados a utilizarse para la captación y evacuación del exceso de agua del arroyo Ñembucú, evitando así las inundaciones en la ciudad. Son tres etapas las contempladas en este proyecto de alto impacto social, ambiental y turístico para la capital del departamento de Ñembucú. La fase A, en ejecución, a cargo del consorcio CTC. La fase B, en proceso licitatorio, que incluirá más obras de desagüe puvial y un sistema de alcantarillado sanitario con planta de pretratamiento de efluentes. Y finalmente la fase C, que es la construcción de la avenida Costanera y parques lineales. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.